Estoy rogando a Dios que borre de mi mente Las huellas que aún me quedan de su querer maldito Y casualmente hoy vuelve e imploran tu perdón Pero yo amor por ti no siento ni un poquito ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que estás arrepentido ¿Acaso no te acuerdas que juraste ante Dios Que tenías otro amor que te iba a dar de todo Que te ibas de mi lado y nunca volvería ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que estás arrepentido ¿Qué te pasó? Las huellas que dejaste en mi alma dolorida Ya dejan de doler, encontraron olvido Así es que vete ya, lejos de mi presencia Que si te vuelvo a ver, lastima mis heridas ¿Qué te pasó? 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 Que tenías otro amor que te iba a dar de todo Que te ibas de mi lado y nunca volverías ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que estás arrepentido ¿Qué te pasó? Que te ibas de mi lado y nunca volverías ¿Qué te pasó? Que te ibas de mi lado y nunca volverías